Bueno, aquí estamos, vamos a ver el final de Vampire. Quiero trabajar. Quiero ver el secreto que ha estado creciendo en su sangre por tanto tiempo. Bueno, el juego está genial porque se siente como bien familiar según los tiempos que estamos pasando ahorita con el coronavirus y todo eso. Y aquí estamos con un doctor que fue convertido en vampiro allá por 1918, principios del siglo XX, época de la gripe española. Entonces la trama transcurre alrededor de ese tiempo y estaba muy bien representada la época victoriana de Inglaterra, de Londres, y los personajes están bastante bien logrados, tienen luces y sombras y al final pues todos tienen su lado oscuro, digamos. Y ya para el final del juego pues yo lo que he estado haciendo es sacando el final malo porque me pide hacer eso para los logros, estoy sacando todos los logros. Ahorita voy a sacar el penúltimo digamos porque cuando termino el juego, por terminar el juego me van a dar un logro, pero hay otro logro que es de volver a pasarlo, de pasar el juego sin comerme a nadie. Entonces yo lo que hice en esta partida fue comerme a todos para que me dieran todos los coleccionables y todos los logros. Entonces prácticamente aquí estamos en la parte final del juego ya, considerando que no hay muchos juegos de vampiros pues me parece bastante genial otra vez este tipo. Si le encanta hablar paja este. Vamos a ver que dice. Mierding. 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 Hasta ahorita le sabemos el nombre a este, a este bicho. Mierding. 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 M Tiene sentido. 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 Jajaja Que bien ahí ... ... ... ... ... ... Goy Falls ¿Quién? Me dejó intrigado eso ¿Será Goy Falls? ¿El de la máscara de Anonymous? ¿El de la máscara de Anonymous? ¿El de la máscara de Anonymous? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa pintura. ¿Qué pintura? Bueno. Esa pintura grandota. No la había visto. Ooooo. En serio. Van a poner hacer un... Un... una especie de acertijo aquí ahorita. Pues aquí vamos a estar un buen rato porque... yo me pierdo fácil acá. Le mando saludos, amor Le estoy volviendo para atrás Una espada y una luna No sé por dónde Yo lo voy a terminar Otra vez aquí Aquí estoy volviendo para atrás Se va a aburrir, niña, viendo esto porque tengo que encontrar esas cosas Ni siquiera sé lo que tengo que hacer Esta puerta estaba cerrada Aquí estoy dando la gran vuelta Localizar el paso secreto Localizar el paso secreto Localizar el paso secreto Gracias por ver el video Y como lo veo compa Como se supone que lo voy a hallar Una cripta A ver quién es ¿Quiénes están en el chat? ¿Quiénes están en el chat? Ajá ¿Uno más y qué? ¿Cómo así? De Chiripa De Chiripa De Chiripa ¿Qué mecanismo tiene eso? ¿Qué mecanismo tiene eso? ¿Qué mecanismo tiene eso? Un mecanismo Un mecanismo dice Pero no funciona Entonces por aquí tiene que estar me imagino la cuestión aquí está otro más ¿dónde está? creo que con esta visión no puedo verlo ¿dónde estaba aquello? aquí hay uno ese es uno este mismo cuarto tiene que estar aquí hay otro parece ¿qué pedo? ¿y cuántos son? ¿cuántos son? no entiendo se abrió no no entiendo no entiendo no entiendo pues no tiene sentido, pero ese tiene forma de luna esta es una luna, esta es una luna, ¿o dónde estaba el otro? chinin, alguna idea de que tengo que hacer este tiene forma de escudo y este de espada y este ¿qué es eso? escudo no entiendo no entiendo que tengo que hacer uno más dice, esta es la luna y esta es la espada ahí está voilà vamos pues ¿qué me costó eso? que es que no miraba la forma de de los switch de los interruptores otro documento wii esto está interesante, me gusta bastante esto que tiene el juego este sí es extenso esto lo voy a leer después cuando mire la transmisión Juegale Pero esto me llama la atención bastante Porque Se siente más Más real el juego, más macizo Le aporta bastante Ratas No me había fijado que tengo poquita sangre ¿Dónde están los ratones? Tengo poquita sangre Escucho ratones aquí en los auriculares Pero no sé de dónde La disposición de los sonidos Como que estaba Los escucho a la izquierda Pero no hay nada Ni con esto se ven Ya no voy a ocupar sangre De todos modos ya estoy en el final Mi chinín me acompañó en el final del juego Gracias amor Gracias es cierto Ahí acabo de ver su Si supuestamente solo eran dos Dos interruptores que había que activar Que eran los que salían en la pintura Uno era la luna y el otro era la espada Pero yo no me había dado cuenta Tal vez usted se dio cuenta antes De que los interruptores tenían Formas, esa forma Soy William Marshall Se equivocaron ahí con la traducción Yo no me había dado cuenta antes Solo eran dos Oh. Esto es macizo porque en el chat le pueden decir a uno pistas, tal vez gente que ya jugó el juego y... o así como usted que me estaba ayudando. Entonces está macizo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí lo quería comer ya. Gracias. 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 Poco a poco vamos a ver si tenemos mucha más visibilidad. Vamos a tratar de hacer directos más seguido. Aquí estamos terminando ya el juego prácticamente. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Pero hay otro que hicieron los mismos desarrolladores que se llama Life Is Strange Que es aventura gráfica que es solo de Prácticamente tomar decisiones y cosas asi a usted le gustas reales podría jugarlo ¿Se llamará además paja? Si llaman paja Jejeje Es bastante narrativo el juego Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y con liberarte referija que te maten viejo. Oh... 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 No te vas a matar... 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 Oh... No te vas a matar... No te vas a matar... No te vas a matar... No te vas... Se trabo, ¿qué pasó? He elegido tu camino, mi campeón fallado, como otros antes de ti, pregúntale a la tristeza y desesperada, esclavada a la hermosa. Mi reina dorme de nuevo y de pronto voy a seguir en su deslumbro, hasta, alas, ella se levanta, despertada por el hambre nunca comido. Ahí está, completaste el juego. Bueno Chinín, fue un placer haber acompañado en el final de esta gran aventura y todos los que vean el directo ahorita y en el futuro, pues le agradezco y nos veremos muy pronto. Buena suerte y buena salud. Aquí damos por terminado el directo, nos vemos amor. Gracias.